Aquí ya está, ahí. Aquí ya está, ahí. Aquí ya está, ahí. Ok, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi kita dalam misi memburu ikan kuku. Dan ni air tengah bergerak surut. Macam biasa, saya pakai rumpang tepung lah hari ni. Mudah-mudahan ada rezeki kita hari ni. Cuaca comel hari ni dah panah. Tapi dah takut hujan sekejap-sekejap lagi. Lepas tepung yang saya buat. Ok. Jom kita cerai. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. 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 Comel removing. Cucing больше. Tempat len mara terlalu besar demi-gal badус. Menutup TH Sharab today. Bukan. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cocco! ¡Hapú! ¡Cocco! ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Cocco! ¡Cocco! ¡Suscríbete! 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 ¡Algang ira! ¡Suscríbete! Aquí ya está, ¿eh? 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 Aquí está, ¿eh? Aquí está, ¿eh? ¿Qué es eso? alhamdulillah tan mal, le díaz a la paca ok, alhamdulillah Aquí hay hasil skis cubo 4K hay 2K e 2K y la paca de 2K con mucho más allá de esta pero no es más nada el barco de 2K sois que todos los amigos Sahabat-sahabat semua Nos vemos en el video Assalamualaikum